Esposa de Enrique Guzmán supuestamente apoya a Frida Sofía, pero ¿por qué no lo hace público? ¿También le tiene miedo a Enrique Guzmán? Te damos la bienvenida a shows. Frida Sofía generó todo un escándalo al señalar a su abuelo de comportamiento indebido con ella cuando era pequeña y muchos la han apoyado, pero nadie se esperaba que la propia esposa de Enrique Guzmán le diera toda la credibilidad a Frida, pero se dice que no dirá nada al respecto porque si no tanto ella como sus hijos podrían dejar de tener acceso al dinero y a la herencia que pudiera darles el cantante. Y es que a Enrique Guzmán no lo dejan en paz los escándalos, por lo que los productores y compañías musicales han decidido dejarlo fuera de muchos proyectos y él sigue perdiendo credibilidad no solo con los fans, sino con sus propios amigos de la farándula, quienes lo han rechazado ya en muchas ocasiones. Cuando Alejandra Guzmán logró hablar con Frida utilizando un número desconocido, le pidió a su hija que parara sus declaraciones porque estaba tirando a la basura tantos años de carrera de Enrique y de ella misma, que ya no soportaban las críticas de la prensa, que mejor arreglaran las cosas hablando. Pero Frida le dijo que ella solo quería justicia y que se supiera la verdad, pues a ella siempre la han tachado de mentirosa y ahora va a demostrar que no es así. Y además que ya está reuniendo a muchos testigos para que la verdad por fin salga a la luz. Y una de esas personas es nada menos que Rosalba, la esposa de Enrique Guzmán. Y es que se sabe que Frida la contactó, intentó comunicarse varias veces con ella hasta que lo logró y le pidió que por favor hablara de los abusos que ha tenido Enrique con ella y le preguntó directamente si Enrique la ha obligado a estar en la cama con él aún en contra de su voluntad. Además le dijo que si ya le había preguntado a su hija si el cantante no había hecho lo mismo con ella, por lo que Doña Rosalba se puso muy mal de salud y es una duda que la ha tenido enferma desde que todo comenzó. Y es que se dice que ella no quiere hablar ni a favor ni en contra de Enrique porque no le conviene, pero sí puso distancia con el cantante, pues por la pandemia y por estar enferma ha aprovechado para irse algunas temporadas lejos de los Guzmán, con una amiga que vive en Cuernavaca, pero no quiere que Enrique sospeche que ella no le cree, pues también le tiene miedo al cantante. También se ha dicho que Rosalba sí habló con Enrique y le dijo que ella no estaba preparada para enfrentar toda esta situación, que no le gustan los chismes y que él debe arreglar sus cosas, mientras que ella únicamente debe ver por su estado de salud. Lo cierto es que no habrá divorcio, pues al principio de su matrimonio Enrique la hizo firmar un acuerdo en el que se establece que en el momento que se divorcien, ella pierde todo el derecho sobre su dinero y la herencia y a la edad que tiene la señora y con sus enfermedades no le conviene estar separada de él. Además, los hijos que tuvieron juntos, Daniela y Jorge, prefieren estar del lado de Enrique, pues se ha dicho que son interesados y que están expensas de la herencia del cantante, por lo que ellos prefieren apoyar a su padre para obtener beneficios económicos. ¿Y tú crees que la esposa de Enrique se atreva a apoyar a Frida Sofía? ¿Crees que Frida logre que Rosalba hable acerca de lo que vivió junto a Enrique Guzmán? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!